El Ayuntamiento de Agüemes presentará el proyecto de estrategia integral de desarrollo urbano sostenible al programa europeo Urban. En este importante documento se recogerán las líneas de desarrollo futuro del municipio dando respuestas a la inquietud de ciudadanas. Con la reunión celebrada ayer se pretende abrir un debate para la participación ciudadana y colectivos sociales para que presenten sus aportaciones a este plan estratégico en el que trabaja el Grupo de Gobierno Municipal. Como siempre este grupo de gobierno se ha caracterizado por buscar fuentes de financiación en cualquiera de las convocatorias a nivel europeo, a nivel nacional. Y en este caso se trata de una de esas convocatorias de proyecto urban y se trata de establecer ese documento de desarrollo del municipio que no solo servirá para trabajar y presentar, para captar fondos y recursos para desarrollar proyectos ante esta convocatoria sino además las piezas separadas de cada una de las acciones de las estrategias que se establezcan nos permitirán también concurrir a otro tipo de convocatorias. De hecho que no lo haga solo el Grupo de Gobierno sino con la opinión, con la participación ciudadana enriquezcan el documento que se está elaborando. Esta estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado que cuenta con la participación ciudadana desde luego que emana de la participación ciudadana se fundamenta en cuatro grandes objetivos temáticos que se pueden resumir en la sostenibilidad, en la economía baja en carbono, en la inclusión social, en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las TICS. Los fondos para los que estamos preparando esta estrategia son en torno a 5 millones de euros de subvención. En la página web del Ayuntamiento de Aguímez, en la sección de destacados, está disponible para la consulta de la ciudadanía todas las actuaciones que se desarrollarán en el marco de la Estrategia Integral de Desarrollo Urbano Sostenible. En el documento se pone una dirección de correo electrónico para que envíen sus propuestas y su intención de participar en la jornada de trabajo, así como una encuesta dirigida a la población en general. En el Pleno Ordinario celebrado el pasado lunes 23 de noviembre, el grupo Rocahuayro presentó un ruego en el que se rechaza el reparto que se plantea por parte de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias de sus pensiones por un montante de unos 3 millones de euros destinadas a proyectos generadores de empleo, según se recoge en el Boletín Oficial de Canarias del mismo lunes 23 de noviembre. Para el Rocahuayro, el sistema de reparto castiga a aquellos ayuntamientos que han realizado un esfuerzo mayor en la lucha contra el desempleo, como es el caso de Aguímez. En esta convocatoria se pretende subvencionar solo a aquellos municipios de Canarias en los que figuren 7.000 o más personas inscritas como demandantes de empleo. De los 7 ayuntamientos que se pueden beneficiar, solo uno, Santa Lucía, hizo una aportación municipal extra en los anteriores planes de empleo. Entendemos que de esta forma se castiga a aquellos ayuntamientos que han hecho un esfuerzo mayor en la lucha contra el desempleo, como es el caso de Aguímez, municipio de Canarias, que más recursos ha destinado hasta el momento para la contratación de personas desempleadas. La queja se remitirá a la Federación Canaria Municipios y a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. El Polideportivo Municipal del Polígono Residencial de Rinaga estrenará en breve un nuevo pavimento para poder practicar las modalidades deportivas tanto de fútbol sala como de baloncesto. El nuevo pavimento de vinílico es una especie de goma de 8 centímetros de grosor que repercutirá en una mejora para la práctica deportiva en relación al anterior suelo. Otra de las actuaciones que se llevará a cabo es el cerramiento a las ventanas con la colocación de cristales para que las personas usuarias de la instalación puedan practicar deporte en unas condiciones de mayor confortabilidad. Empezaron el pasado viernes, vamos a un ritmo vertiginoso. No es normal que vayan tan rápido, pero en pocas semanas estará terminado. Terminaremos primero una primera fase que es el pavimento y después procederemos al cierre de las ventanas. Las obras de mejora que se están realizando en el Polideportivo Municipal del Polígono Residencial de Rinaga se adjudicaron por un montante de 67.000 euros. Agüímez se ha convertido en los últimos años en un museo al aire libre y ahora más que nunca con la celebración de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Les invitamos a que nos acompañen en el recorrido por los enclaves del casco histórico de Agüímez donde se puedan mirar las obras de arte que componen la Bienal. Si nos acercamos por el Teatro Auditorio de Agüímez lo que antes era un paisaje agrícola se ha convertido en un paseo para el deleite de los sentidos. Siguiendo en dirección a la Plaza del Pueblo a un lado nos encontramos con el Hotel Rural Casa de los Camellos que sorprende a quien accede a su jardín con una curiosa obra de arte de un artista internacional. Antes de continuar hacia la Sala de Arte Agüímez hacemos un alto en el camino en la tienda El Tallero para tomarnos un café contemplando más obras de artistas de Agüímez y de otros lugares del mundo. Por cierto, si quieren saber qué mensaje hay escrito en este espacio artístico vengan esta noche a partir de las 9 cuando se revelará el secreto. Después del tentempié podemos ir hasta la Sala de Arte Agüímez proyecto donde surgió la idea de organizar la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo tras la gran acogida que ha tenido esta experiencia puesta en marcha en el año 2012 por el Ayuntamiento de Agüímez y la Sala de Arte Edwin Kongsal ubicada en la capital sueca de Estocolmo. El esfuerzo entre ambas instituciones hecho posible esta Bienal donde 50 artistas internacionales muestran unas 80 obras de diferentes expresiones como fotografía, escultura y pintura. Además, hasta enero se desarrollará un amplio programa de actividades paralelas con presentaciones de obras artísticas charlas, ponencias, proyecciones y un largo etcétera. Terminamos el recorrido artístico en el Museo Historia Agüímez donde se funden tradición y vanguardia de la mano de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. El domingo 29 de noviembre, día principal de las fiestas en honor a la Virgen Milagrosa, los actos comenzarán a las 11 de la mañana con la fusión religiosa para continuar con la procesión que recorrerá las calles a Merida Ancite, Tazarte, comparada en el monolito de homenaje a las víctimas del accidente del avión de Spaner JK5022 y regreso por las calles Echeide, Bencomo y Princesa Dacil. La procesión estará acompañada por la agrupación musical de Mayorets en la Salle de Agüímez. Posteriormente a las 4 de la tarde en la Plaza Primero de Mayo Agüidans Project celebra diversas actividades como talleres de baile, salsa, bachata, hip hop, zumba y batalla de bailes freestyle. Finalizan las fiestas de la Milagrosa con la actuación de la cantante Fabiola Trujillo que presenta el espectáculo Un Rocío de Canciones. El concierto tendrá lugar a las 8 y media de la noche en la Plaza Primero de Mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!